El soundtrack de Sonic 3, una banda sonora excelente que es la favorita de muchos y es de las mejores de toda la saga hasta ahora. Compuesta por varios artistas, entre ellos Jun Senoe, Tomonori Sawada, Howard Drossin, Miyoko Takaoka y Brad Boxer, que va a ser alguien importante en este video. Aquí explicaré a qué se debe el cambio de música en Sonic Origins en cuanto a Sonic 3 se refiere. Espero que sea de su agrado, empezamos. El cambio de compositores fue debido a que Masato Nakamura, el compositor del soundtrack de Sonic 1 y Sonic 2, estaba teniendo bastante éxito con su banda llamada Dreams Come True, por lo cual aumentó su demanda contractual para producir la música de Sonic, así que contrataron a otros compositores, aunque más tarde, contrataron a alguien que cobraba mucho más. Durante mucho tiempo fue solo un rumor el que Michael Jackson haya compuesto la música de Sonic 3, ya que varios empleados de SEGA afirmaban que sí, pero no se le mencionaba en los créditos de dicho juego. Una teoría planteaba que SEGA, al enterarse de las acusaciones hacia Michael Jackson por abuso a menores, rompió toda relación con el rey del pop, para no verse involucrada en problemas. Otro argumento, dicho por el propio Brad Boxer, decía que a Michael Jackson no le gustaba el chip de sonido de la SEGA Genesis, lo cual es falso, ya que en el videojuego Moonwalker, también para la Genesis, no hubo ningún problema con la música. En 1996, se creó una versión de PC de Sonic 3, llamada Sonic & Knuckles Collection, la cual cambiaba el chip de sonido de la SEGA Genesis por midis, pero también cambiando algunas canciones, concretamente las de Carnival Night Zone, Ice Cap Zone y Lounge Base Zone, siendo las zonas que supuestamente tenían música hecha por Michael Jackson, exceptuando Ice Cap Zone. Este cambio fue el que reforzó aún más la primera teoría que conté antes, como si SEGA quisiera borrar el trabajo de Michael Jackson. Tiempo después se descubrió que las canciones, que fueron cambiadas en Sonic & Knuckles Collection, eran en realidad las canciones del prototipo de Sonic 3 del 11 de noviembre de 1993, pero recreadas en formato MIDI. Ahora, el caso de Ice Cap Zone es diferente, ya que se encontró un tema de una banda llamada The Epsons, que nunca se llegó a lanzar, llamada Hard Times. Como curiosidad, Brad Boxer también era el teclista de The Epsons. Así que, ¿fue realmente Michael Jackson el que compuso la música de Sonic 3? La respuesta es no, y explicaré el por qué. Es verdad que Michael Jackson firmó un contrato con SEGA para hacer el soundtrack de Sonic 3, pero que fue realmente Brad Boxer el que hizo la música. Boxer también había colaborado con Michael Jackson e incluso había sido el director de varias de sus giras, Así que con eso en mente, trató de replicar el estilo de Michael, para que pareciera que él había sido el que había compuesto las canciones de Carnival Night Zone, Launch Bay Zone y el miniboss de Sonic 3. Ahora, ¿por qué cambió entonces la música de Sonic 3 también en Sonic Origins? Por la misma razón por la que también cambió la música en Sonic & Knuckles Collection, que no fue por las acusaciones hacia Michael Jackson. Supuestamente, SEGA cambió la música de Sonic 3 en Sonic & Knuckles Collection, debido a que tenían que ser compatibles con el archivo MIDI, Pero tiempo después se reveló que, debido a que Michael Jackson y The Eatsons habían compuesto las canciones del miniboss, Carnival Night Zone, Ice Cap Zone y Launch Bay Zone, No podían usar esas canciones debido a problemas legales. También esa es una de las razones por las cuales no se ha hecho una versión para celulares de Sonic 3, al igual que Sonic 1 y 2, Y por la cual no se había visto a Sonic 3 en una recopilación de juegos hasta ahora, en Sonic Origins, donde también tiene la música cambiada a la del prototipo. Supuestamente, Jun Senowe arreglaría estas canciones, pero a decir verdad, suenan de puta chingada. En fin, espero que les haya gustado este video hablando sobre un tema que se me hizo interesante y que me sirvió para hacer de nuevo un video serio como los hacía antes, Ahora si, me voy a chingar a mi madre, adiós.